Un acuerdo de cielos abiertos entre República Dominicana y Estados Unidos se va a filmar este viernes. Esto con el objetivo de ampliar la asociación económica y comercial entre ambas naciones. ¿De qué se trata en sí? Nos cuenta ahora Yanira Pimentel. Este acuerdo, según se explica, busca promover los lazos entre República Dominicana y Estados Unidos. Además, ofrecerá nuevas oportunidades para las aerolíneas, las compañías de viajes y los clientes. En la firma de este tratado participará el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente del país norteamericano, José Fernández, y lo encabezará el presidente Luis Abinader. Así lo confirmó a CDN el ministro de Turismo, David Collado, quien junto a un grupo de funcionarios de la aviación y empresarios, ha integrado la comisión que gestionó la firma de este acuerdo. Todas las gestiones fueron dispuestas por el presidente Abinader en el Gabinete de Turismo. Los Estados Unidos busca tener una relación aérea abierta con sus socios y dentro de lo posible establecer acuerdos favorables a la competencia que permitan a los transportistas aéreos ofrecer una variedad de servicios adaptados a las necesidades de sus pasajeros sin restricciones en el número de vuelos o destinos, aclaró la embajada de esa nación en un comunicado. El acuerdo de cielo abierto que va a firmar la República Dominicana y Estados Unidos, evidentemente que esto favorece todo el tema de la aviación, todo el flujo de pasajeros de la República Dominicana y Estados Unidos se va a ver beneficiado porque el coste de los boletos aéreos va a disminuir todo el tema de que va a haber una economía de cara. Es decir, había limitaciones de incluso destino de los ciudadanos dominicanos hacia otros mercados precisamente por el tema de las restricciones que había. La institución norteamericana establece además que bajo un acuerdo de cielos abiertos, las aerolíneas pueden ofrecer servicios aéreos más asequibles. Yanela Pimentel, CDN.